A un debate de control político se enfrentó esta mañana la ministra Carolina Corcho en la Comisión Séptima, donde se abordó la reforma a la salud. Nicole Buitrago, ¿qué pasó? Catalina Televidentes, buenas tardes. Pues este debate de control político aún no termina aquí en la Comisión Séptima del Senado. En este momento está interviniendo el Superintendente Nacional de Salud. Sin embargo, la ministra Carolina Corcho confirmó hace pocos minutos que ya habló con varios directores de las EPS y les ha informado que una vez se apruebe esa reforma a la salud, estas entidades ya no funcionarán como intermediarias financieras, sino que ahora tendrán dos papeles principales. El primero, la gestión del riesgo en salud y funcionarían al parecer como prestadores del servicio, es decir, como actualmente funcionan las clínicas y los hospitales. Los recursos serán girados directamente a estos prestadores. Y ha dicho que hay dos opciones, o permitir que estas entidades sigan manejando billonarios recursos o seguir avanzando con el cambio. No puede seguir el país, liquide aquí un EPS, traslade tres millones de usuarios, liquide la otra vez trasladando gente. Eso es lo que ya hay que superar. Nosotros creemos que ya hay que hacer una transición. Ese es el llamado respetuoso que yo le he hecho a los directores de las EPS. Hay capacidades que hay que mantener de ellos, en la gestión del riesgo en salud, en la prestación de los servicios. Pero ya el arreglo institucional de la intermediación yo creo que ya no tiene sentido. Los recursos ya deben llegar de manera directa a las clínicas y los hospitales. Hablamos también con el gremio de las EPS. Nos han manifestado que siguen abiertos al diálogo general con la cartera de salud y a poder seguir funcionando como normalmente lo han hecho durante décadas. La ministra de Salud confirmó que esa reforma va a ser presentada en febrero de 2023 y hasta entonces se va a conocer este documento que estará discutido aquí. Por ahora, esta es la información desde el Congreso de la República. La ministra en este momento se está listando para poder entrar a un nuevo debate de control político que fue citado por el Centro Democrático en la plenaria del Senado. Información desde el Centro de Bogotá, Nicole Vitrago, Noticias Caracol.